Fue este año muy positivo para el sistema bancario, que cerrará sus operaciones con un crecimiento de más del 12% de sus activos, lo que para ello significa que existe una extrema confianza del pueblo en esas instituciones. Significa entonces que pese a la inconformidad de los hondureños existe un crecimiento económico, porque hasta hubo oportunidad de ahorro para muchos de los cuentavientes, lo que es un buen síntoma para el 2024. Está terminando con un crecimiento de más del 12% en sus activos totales, y eso se debe en buena parte a un crecimiento en los ahorros del público, más o menos similares, como un 11%. ¿Qué significa eso? Confianza del hondureño en su banca, y además capacidad de ahorro, porque quienes ahorran en Honduras, de acuerdo a las estadísticas, son las personas naturales, son los hogares que nosotros les llamamos. Entonces, aunque nosotros nos sintamos que tenemos muy poco dinero, algo llevamos a nuestro banco y algo queda al final del mes. De esa confianza, el sistema bancario puso además a disponibilidad toda su liquidez que supera los más de 80 mil millones de lempiras destinados a préstamos y apoyar a los emprendedores para hacer crecer sus pequeñas o medianas empresas. Todo porque Honduras supere la actual situación. Los préstamos han crecido más que los ahorros y más que los activos. ¿Qué significa esto? Bueno, crecieron un 18%. Entonces, ¿qué significa esto? Que la banca ha tenido que hacer uso de todos sus recursos de liquidez para responder a una demanda de préstamo y que nosotros la vemos también con mucho agrado en el sector de las MIPIMES. Hemos trabajado junto con el COEP en promocionar la MIPIMES. Nos damos cuenta que tenemos más de 180 mil MIPIMES que estamos financiando, que estamos acercando a los bancos. Por otro lado, la ejecutiva de la IVA indicó que al sistema bancario no le ha afectado la subasta de divisas adoptada por el Banco Central de Honduras, pero sí a los empresarios y viajeros, por lo que recomiendan al pueblo hondureño consumir productos estrictamente nacionales y no aquellos suntuarios para evitar la fuga de dólares. Desde Tegucigalpa para Telenoticias. Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.